Permiso, Presidenta, Diputados, Diputadas. Aún a pesar de regreso a las actividades de los sectores económicos, es posible observar una franca debilidad, toda vez que el Gobierno no ha sido capaz de expandir las actividades, la actividad económica e incentivar el aumento y fortalecer el empleo en el mercado extranjero. Por ejemplo, existen 2.4 millones de personas desocupadas que quieren trabajar y sin embargo no tienen las condiciones para encontrar un empleo ni las condiciones por parte del Gobierno que permitan incentivarlo. En Quintana Roo, el panorama que nos ha traído la pandemia no es mejor que a nivel nacional. Estadísticamente, en materia de empleo, nos muestra lo siguiente. Según los datos abiertos de trabajadores asegurados del IMSS, durante el año 2020 hubo una disminución importante en el aseguramiento de trabajadores en virtud de la pérdida de empleos derivada del cierre de muchos negocios, lo cual se puede apreciar en las siguientes tablas. De acuerdo con el portal Data México, Quintana Roo tiene actualmente una tasa de desempleo de 8.21% de una población económicamente activa de 919.059 habitantes y una tasa de informabilidad laboral de 49.0%. En Quintana Roo, podemos observar, de acuerdo a las encuestas nacionales de ocupación y empleo, que en el último trimestre del 2019 se presentó una tasa de desempleo de 2.69% hasta el mes de mayo de 2020. Y hasta el junio de 2020 se generó una tasa de desempleo de 7.39%. Es importante manifestar que la iniciativa que motiva el acuerdo busca cumplir con los siguientes objetivos. Crear un seguro desempleo para mitigar los efectos de las tasas de desocupación laboral y falta de ingresos por consecuencia de emergencias sanitarias o contingencias económicas. Como apoyo temporal de cuatro meses a trabajadores formales considerando como pago mínimo la línea de bienestar de Coneval. Y garantizar un apoyo económico temporal e inmediato de 2.5 veces la línea de pobreza extrema por ingreso de un área urbana establecida por el Coneval para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. Beneficios de la propuesta legislativa. Establecer el seguro desempleo como un derecho constitucional de cada trabajador formal. Entregar un apoyo directo a los trabajadores formales que perdieron su empleo como resultado de situaciones ajenas a sus decisiones. Garantizar el ingreso mínimo mensual de 2.5 veces el valor de líneas de pobreza extrema por ingresos de área urbana establecida por el Coneval. Impulsar de forma indirecta una medida de promoción de gasto y consumo familiar para fortalecer el mercado interno. Disminuir el uso de ahorros para el retiro de las personas en situación de desempleo y evitar la desestabilización del sector financiero. Ayudar a reducir el número de personas en situación de pobreza como resultado de una pandemia. De esta manera, se busca, el Estado garantice con un seguro de desempleo a cada trabajador económicamente activo mayor de 18 años que labore en el mercado formal. Para que goce de un apoyo económico cuando sus labores sean suspendidas como resultado de una emergencia sanitaria o contingencia económica declarada por la autoridad competente. El seguro que reciban los trabajadores se entregará de manera mensual, tendrá una duración máxima de hasta cuatro meses y será igual el monto de líneas de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Con la propuesta, se pretende que el seguro de desempleo sea un pago temporal realizado por el Gobierno a aquellas personas que se hayan quedado sin empleo de forma involuntaria y muestran su disponibilidad para trabajar mediante inscripción formal. En ese caso, se propone sea la Secretaría de Trabajo y Prevención Social la dependencia responsable de la operación y entrega de apoyos siempre que se realice la declaratoria de emergencia sanitaria o contingencia económica por las autoridades competentes. Se entregará a cada trabajador mayor de 18 años que se encuentre en el mercado formal, que se encuentre desempleado durante la emergencia sanitaria o contingencia económica y compruebe haber laborado al menos un año previo al apoyo económico del seguro. Por las consideraciones antes expuestas, resulta importante emitir un exhorto a la Cámara de Diputados para que, en cumplimiento de sus facultades, proceda a la mayor brevedad, realizar el análisis, discusión y aprobación de la iniciativa que busca establecer el seguro de desempleo en beneficio de las y los mexicanos, que con su trabajo aportan directamente a la economía de nuestro país. Por lo que antes, tenemos a bien someter a consideración de este honorable Pleno Deliberativo los siguientes puntos. Primero, la honorable decimosexta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, en particular, a las diputadas y a los diputados federales del Estado de Quintana Roo para que analicen, discuten y aprueben a la brevedad posible la iniciativa que reforma, adiciona y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes federales de trabajo y del impuesto sobre la renta para crear el seguro de desempleo suscrita por los integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en dicha Cámara. Segundo, remítase el presente documento legislativo a las legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana para que, en caso de considerarlo, se adhieran a las finalidades del mismo. Dado la ciudad de Chetumá, Quintana Roo, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, grupo legislativo del Partido de Acción Nacional de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, Presidenta. Gracias.